hola a todos y bienvenidos ya estamos aquí con las revistas del mes de junio esta vez hemos tenido más suerte han venido más a los kioscos no como el mes pasado que hubo varios problemas no han traído las cosas que anunciaban como los cepillos las brochas de momento por lo menos en mi kiosco no pero bueno hay regalitos interesantes yo me he cogido unas cuantas había otras que venían con un bolsito de verano así como tipo playa de rafia yo no me lo he cogido porque tengo varios bolsos así y tampoco me iban mucho los colores y luego también han traído en otra revista viene un lápiz de cejas pero yo tampoco gasto lápiz de cejas y pues no me iba a comprar la revista con un lápiz de cejas que no le voy a dar uso y bueno pues os voy a enseñar las que yo me he comprado en primer lugar me he comprado la cosmopolita el tamaño póker que es esta y nos viene con un lápiz de cera para depilar cejas y rostros y me ha parecido súper interesante y por 1.25 pues bueno pues vamos a ver qué es esto porque yo esto no lo había visto en mi vida es de la marca remove y pone lápiz de ceja para depilar de cera para depilar cejas y rostro 100% de resina vamos a abrirlo porque tengo una curiosidad a ver qué cosa más rara bueno esto es así si es verdad que aquí se ve como que lleva si fuera cera y yo no sé ni cómo va bueno lleva un aplicador así que me imagino que será para echarte lo como vale también para el rostro pues lo usaremos a ver y hay y si le muevo algo pasa aquí aquí lleva como que va moviendo habrá que leerse las instrucciones porque ya os digo que yo esto ni lo había visto ni nada luego también lleva este paquetito que no sé lo que será serán bandas o algo y luego trae este sobrecito que será creo yo para echarnos después de habernos depilado aquí atrás vienen las instrucciones si vienen las instrucciones donde nos indican pues eso que te aplicar la cera luego te pones un papelito de estos y ala y tiras vamos vale trae 22 papelitos o sea que vienen dos papelitos las bandas para tirar y el aplicador este de cera la verdad que a mí esto sí funciona viene súper bien para llevarlo en el bolso no se me ha parecido súper curioso luego aquí también trae las instrucciones para que veamos cómo se utiliza que va a hacer falta echarle un vistazo y bueno como ha parecido súper súper bien la revista oye la verdad que una cosa nueva que voy a descubrir que esto yo no lo había visto la vida y me parece que está está genial bueno la revista la revista viene así esta es la portada me imagino que no traerá mucho chiquita no traerá muestras nada no trae muestras nos habla de iba el verano nos colamos en el rodaje de las chicas del cable bueno chicas por 1.25 revista más lo de depilar está súper bien otra revista que me he cogido ha sido la elf que es esta nos trae una mascarilla de sephora que pone que es base de maquillaje 5 en 1 me ha llamado muchísimo la atención a ver si puedo abrirlo porque se me olvidan siempre las plaza las tijeras para poder abrirlo vale bueno pues la mascarilla sería ésta me llama muchísimo la atención está así esta no es como la otra verde que era partida esta viene totalmente lo que es la máscara entera y bueno habrá que habrá que probarla pone que es para tres minutos ahora tienes que poner tres minutos nada más supuestamente y me llama muchísimo la atención y luego la revista viene así con esta portada igual no lleva nada de de muestras nos hablan de moda de vestidos de vitamina sandalias minimal y baños años 80 pues me parece que está súper bien revista y la mascarilla del primer que es 5 en 1 que me lleva mucho la atención 1 con 95 la siguiente revista que me he comprado yo normalmente no me suelo comprar revistas que lleven gafas porque tengo problemas en los ojos y tengo que usar siempre de óptica pero estas me han gustado mucho y he dicho venga vamos a probar la revista es la de él pero en tamaño grande que no le había dicho que la otra era en tamaño en tamaño póker y ésta nos trae unas gafas de sol como ya habéis visto yo he oído a gente que va muy bien las gafas y digo bueno pues voy a probar viene en su envase súper bien trae su bolsita para guardarlas y la gafas y pues es así no es muy oscura es clarita yo la suelo llevar muy oscuras porque me hace mucho daño la luz del sol vamos a probar a ver qué tal bueno pues me quedan súper bien yo por lo más general la chica de mi óptica sabe que no me suelen sentar bien todas las gafas pero éstas me parece que me quedan súper chulas yo no me había cogido ninguna y acabo de flipar oye qué mona está una las voy a guardar en su funda para que no se me estropeen la verdad que están súper bien y la revista pues viene de portada igual que la pequeñita la póker y vamos a ver si hay alguna muestra que me da a mí que temes nos tienen castigadas sin muestras así es nada nada de nada no hay muestras chicas revista y gafas súper molonas por 4 con 95 y ya os voy a enseñar la última revista que me he comprado que ha sido la woman en tamaño grande que es esta de natural jones que a mí me gusta mucho y una ampolla flash de martider que oye esto nunca viene mal si tienes algún evento bueno que este año va a haber pocos eventos pero si hay algún evento pues oye te pones la ampollita y nos queda una cara estupenda viene como siempre yo ya estaba también ha tenido viene en botellita se parte luego esto para cerrarlo y también para poder aplicarlo y está súper bien es pequeñita porque pequeñita sólo viene una y luego nos trae el soporte para poder ponerla para que así pues no se nos pierda ni se nos caiga ni nada y viene súper bien a mí la verdad que ese tipo de ampollas me gustan mucho bueno y el siguiente regalo la loción a veces que no quiero mover la loción había dos por lo menos en mi en mi kiosco una era de mandarina con macadamia o algo así y está que es de con aceite de oliva y extracto de vid y me ha llamado mucho la atención esta trae 200 mililitros y pone que es una hidratación todo el día rápida absorción y acabado no graso vamos a probarla lleva su esto para abierto y cerrado me parece estupendo aquí abierto a ver esto no va a vale ya la vía tiendo tiene puesto encerrado sale así y o súper suave me encantan estas cremas me encantan queda así ahí huele de maravilla me gusta mucho el olor no es un olor muy fuerte pero es muy muy ligerito y me encanta y ya se queda así que parece que aquí no ha pasado nada pero súper nutrido y muy bien la mano no queda grasa genial la verdad que estas cremas a mí me encantan y bueno la revista la portada es así y vamos a ver si vienen muestras nada chicas este mes por lo menos las revistas que yo he comprado no hay ni una muestra y bueno revista woman la el tamaño original en grande revista crema de loción en spray más la ampollita todo por 3 99 que me parece que está súper bien y ya no tengo más revistas que enseñaros estas son las cuatro revistas que me he comprado sabéis que yo me compro lo que realmente voy a utilizar y lo que me gusta y estas han sido las revistas que elegido este mes espero que os haya gustado si es así dejarme un dedito para arriba suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en un siguiente vídeo chao